Tres cosas que la mujer tiene que hacer para mantener feliz a un hombre Es más fácil cambiar de hombre que cambiar a un hombre Atención mujeres que aman mucho No esperes a tener vida con tu pareja Tres cosas que la mujer tiene que hacer para mantener feliz a un hombre Punto número uno, tiene que, este es el más importante por lejos Minimizar el conflicto al máximo posible La mayoría de los hombres se disocian emocionalmente Y cuando ya todo les da lo mismo Porque, bueno, la mujer en su insatisfacción se comunica de un modo agresivo Que hace que el hombre se sienta insuficiente Ese es el punto número uno Ah, y antes que me olvide Es importante cuidar a la pareja Porque se desgasta A ver, desgasta al hombre y a la mujer también muchas veces Ese eterno conflicto Por lo tanto, antes de hablar del conflicto ¿Vale la pena hablar de esto? Bueno, si vale la pena hablarlo Pero comunicarse desde el amor Si no vale la pena, mejor calmarse Mejor tal vez hablarlo con otra persona Un profesional, un amigo, un familiar Pero a veces, tanto conflicto en la pareja desgasta Ah, pará, y un secretito más para la mujer específicamente Si quieres conectar con tu hombre Porque te interesa que tu hombre esté al tanto de tus problemas específicos Bueno, entonces dile Amor, no tiene nada que ver contigo Solo quiero que me escuches Lo que la mujer tiene que intentar minimizar Es que el hombre no se sienta insuficiente Porque después se siente desganado en la relación Nada de lo que hago es suficiente Entonces, eso es lo que desgasta al hombre En la mayoría de los casos donde hace que Desde el lado del hombre la relación se termine ¿Cuál es el punto número 2 que la mujer tiene que hacer Para mantener a un hombre feliz? Bueno, cultivar una vida sexual frecuente y variada Evidentemente no es responsabilidad de la mujer Es responsabilidad de la pareja Bueno, pero la mujer tiene que estar abierta A explorar una vida sexual sana Una vida sexual que esté creciendo, variada Una vida sexual abierta Dispuesta a explorar y a disfrutar Punto número 3 Ser un factor positivo y de crecimiento en la vida de su hombre A los hombres nos pesa el doble cuando nos sentimos insuficientes Porque los hombres tenemos un ego más frágil en ese sentido Entonces muchas veces nos cargamos Todos los fracasos de la relación en nuestros hombros Y ningún hombre quiere sentirse un fracasado Por lo tanto, la mujer tiene que ser la porrista número 1 de su hombre Y esto implica no decirle cómo tiene que hacer las cosas Sino motivarlo y alentarlo sabiendo que él puede Confiar en él Y te voy a decir un secretito más aquí en el punto número 3 De ayudarlo a crecer Bueno, si la mujer puede ayudar no solo a crecer Sino que a evolucionar en cuanto a su sentir Al hombre, o sea Si la mujer puede lograr que el hombre se abra emocionalmente Que conecte con su sentir Que salga de una vida más superficial por así decirlo Bueno, ese hombre va a estar enamorado Y va a estar enganchado con esa mujer por el resto de su vida Pero esto es un proceso que se logra desde la motivación No desde forzar a un hombre que se abra emocionalmente Ok, y te voy a dar un bonus Que es el punto número 4 La mujer muchas veces en su energía femenina Quiere nutrir a la pareja Pero es la que se pone al hombro todos los proyectos de pareja Bueno, involucrar a tu hombre y a sus sueños En los proyectos de pareja También va a hacer que ese hombre esté mucho más satisfecho Y mucho más contento en la relación Básicamente en planes de pareja No, todo es como mi mujer quiere Porque eso, a ver, a corto plazo evita la bronca Pero a largo plazo hace que un hombre se sienta muy insatisfecho Este video es para toda la mujer Que está con ese proyecto de hombre Hoy escuché una frase que, a ver, dice así Dice, es más fácil cambiar de hombre Que cambiar a un hombre Queriendo decir cambiarlo internamente Estoy muy de acuerdo con esa frase ¿Por qué? Porque, a ver, típicamente la mujer quiere arreglar a su hombre Pero a ver, el hombre tiene que querer arreglarse a sí mismo Y típicamente no va a cambiar Va a cambiar un ratito y después va a volver a ser quien es Hay ciertas cosas que se pueden negociar y se pueden ajustar Pero su esencia de hombre no va a cambiar El único hombre que cambia su esencia de hombre, de persona Para complacer a la mujer Bueno, es un hombre más complaciente Que típicamente a la mujer no le atrae Entonces ese tipo de hombres no son los que le atraen Con los que quieren formar algo Así que bueno, así dice la frase Y me pareció interesante Bueno, este video es para ti Te explico el error Se llama compromiso a destiempo Simplificado, hay tres etapas El cortejo, cuando todavía no hay compromiso Pasar al compromiso Y mantener el compromiso Si das demasiado amor en el cortejo Antes de que haya compromiso Te terminas desvalorizando Básicamente, y para simplificarlo No le des tratamiento de novio A un hombre que todavía no se lo ganó Tú puedes dar todo, absolutamente todo El amor que está en tu corazón Pero tiene que ser al hombre correcto Nunca lo olvides Importantísimo en las relaciones que son más tradicionales Donde el hombre adopta un rol más de proveedor Y que llega a la casa Luego de un arduo día de trabajo Escuchame bien lo que te voy a decir Si eres mujer Si tú estás esperando todo el día Para hacer cosas Estás esperando a tu pareja A tu hombre en este caso Bueno, eso es un grave error Está bien que lo recibas Como hizo la muchacha, por ejemplo Pero lo que no está bien Es que esperes a tener vida Cuando llega tu hombre Porque típicamente Y muchas veces va a llegar cansado Va a llegar agotado Y entonces ahora se llega Y se encuentra con una tormenta de cosas Que su mujer quiere pasar tiempo de calidad con él Lo he visto muchas veces Por eso lo estoy hablando O sea, no esperes a tener vida con tu pareja Tienes que cultivar tus hobbies Tus espacios individuales Tus proyectos personales Tus círculos sociales Todo lo que le dé vida a la vida Fuera de la pareja Porque si no pone mucha presión En el vínculo y en el hombre Que se va a ver agotado Saturado y asfixiado Espero que ayúdenos en la próxima Chau Andrés Barnaza por aquí Si te gustó el video que acabas de ver Te va a encantar este otro video Que está por aquí O este otro que está por aquí No te olvides de suscribirte al canal Dejarle un me gusta Y también en la descripción Tienes los cursos Hombre Alfa Exclusivo para hombres Universo femenino Exclusivo para mujeres Hablo de estos temas Y mucho más Link debajo ComunidadExito.com Espero que ayúdenos En la próxima Chau